Hola educadoras, soy la coordinadora Mireia y estaré con ustedes para aprender a hacer nuevos recursos que les van a ayudar en su clase, para que las clases sean más dinámicas, para que los niños puedan entender mejor el espíritu que les queremos pasar semana a semana, para que ellos puedan aprender el objetivo de cada lección. En esta semana traemos para ustedes un teatrito que les va a ayudar mucho para que los niños puedan aprender la historia del siervo que no quiso perdonar aún cuando a él ya lo habían perdonado. Entonces educadoras, ¿quieren ver de qué se trata? Vamos a ver el video. El material que vamos a necesitar para hacer este teatro es una caja de cartón estable del color que ustedes deseen, papel américa azul cielo, papel crepe café y algunos pedacitos de los colores que deseen, foamy color beige y color amarillo diamantado, ojitos movibles, los tubitos de cartón de nuestros rollos de papel, tijeras, un plumón, pistola de silicón, fieltro o cualquier tela que ustedes quieran para forrar la caja y trocitos de tela y de foamy que ustedes tengan. Vamos a ver cómo se hace nuestro teatrito. Lo primero que tenemos que hacer es con nuestra caja cortar un rectángulo en la parte superior con la ayuda de nuestro cúter para que quede un orificio así y sea por aquí donde vamos a meter nuestros títeres. Y nuestro segundo paso es forrarla con el pellón o con la tela y nos tiene que quedar de esta forma, forrada así y con el orificio. En la parte de adentro vamos a poderla decorar de la forma que ustedes quieran. Yo aquí coloqué papel crepe color café para que simule la tierra, decoré con algunas florecitas y en la parte de arriba forré con el papel américa azul cielo que va a simular el cielo y aquí decoré con algunas nubes. Está muy sencillo educadoras y yo sé que a ustedes les va a quedar muy padre. Ahora vamos a ver cómo se hacen nuestros títeres. Para nuestros títeres vamos a necesitar nuestros rollitos de cartón y lo primero que vamos a hacer son cortar tiras de color beige de nuestro foamy y lo vamos a forrar de la parte superior porque esta le va a dar forma a su carita. Y lo vamos a pegar de esta manera. Una vez que ya esté pegado a la parte de arriba vamos a elegir un color de papel crepe que ustedes deseen, en este caso yo voy a utilizar el azul y vamos a cortar igual forma algunas tiras porque tenemos que envolver en la parte de abajo para que sea su ropa. Ya cuando esté de esta forma entonces vamos a elegir un pedazo de nuestra tela, la que ustedes quieran porque vamos a hacer el manto en su cabeza. Lo tenemos que colocar de esta forma e irlo pegando para darle forma. Y nos va a quedar más o menos así. Ahora vamos a pegar los ojitos movibles. Y con nuestro plomo vamos a hacer su boquita. ¿Vieron que es muy fácil? Entonces tenemos que hacer tres. Dos que van a ser los ciervos y uno que va a simular al rey. Al rey le pueden colocar una coronita que yo hice con el foamy diamantado para que se pueda hacer la diferencia entre los ciervos y el rey. Ahora vamos a montarnos en su teatrito. Para colocar el estambre que nosotros podamos manejarlo de esta forma, vamos a hacer un orificio en la parte de arriba, insertando el estambre y haciendo un mudo grueso por la parte de abajo para que cuando nosotros le levantemos no se salga. Y ahora sí, nos vamos a poder colocar en nuestra escenografía para poderle contar a los niños la historia. Y quedaría de esta forma. Miren educadoras, que lindo recurso. Y lo más importante es que los niños van a poder salir bendecidos porque entenderán aún mejor el objetivo que es perdonar. Yo les invito a que accedan al blog de la IB en México, en donde ustedes podrán encontrar nuevas ideas, nuevos recursos, actividades que van a poder realizar con sus niños para que su clase sea aún más bendecida. Nos vemos en el próximo video. Adiós.